Muy bien, continuemos. Hay otra de las causales del artículo 16 que habla del robo o hurto por el trabajador. Bien, como les digo, tenemos personal de confianza en la empresa, tenemos personal de vigilancia, tenemos personas que saben todo de la empresa, tienen las llaves, tienen las contraseñas, tienen los códigos K, tienen acceso a los softwares, o sea, tienen mucha, mucha, mucha información, ya sea de dinero, pero también de otras situaciones que nos generan a nosotros, nos generan ese vínculo de una relación laboral, pero como personal de confianza. Bien, vamos a hablar de la diferencia entre robo y vamos a hablar de la diferencia entre hurto. Bueno, veamos la figura siguiente, el robo va a aplicar lo siguiente, tiene que haber violencia, golpes, en realidad tiene que haber, tiene que una persona amenazarte, golpearte para quitarte algo que quiere, en realidad, el delincuente, ¿no? Y así se va en realidad, ¿no? Pero tiene que haber violencia, violencia para que se considere como robo, y eso lo establece también el Código Penal. Pero hurto, en realidad, es levantar las cosas de callado sin que se den cuenta. Es otro de los delitos. Obviamente, el hurto no hay daño físico o no hay violencia, al contrario, es muy tranquilo. O sea, el hurto, en realidad, va a aplicar a que no se dé cuenta el empleador a que le está robando. Esa es la diferencia entre robo y hurto. ¿Qué establece? Si yo pruebo, en realidad, que mi trabajador ha cometido o robo o hurto, pues puedo despedirlo de forma justificada. Pero aquí vamos a hablar de un debido proceso. Todas las personas, en realidad, y lo dice el artículo 116 de la Constitución Política del Estado, ya, establece que somos inocentes. Aún así, te hayan encontrado con las más, como dice, ¿no? Infraganti, o sea, te hayan encontrado robando, ya, eres inocente. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente en la Constitución. Se garantiza la presunción de inocencia durante el proceso y, en caso de duda, se va a aplicar la norma más favorable para el imputado o el procesado. Y aquí vamos a hablar ya de tribunales. Pues los tribunales van a determinar, en realidad, que haya un debido proceso, ¿no? Y, en caso, a ver, ¿qué pasa si uno de los trabajadores, justamente este que está agarrando el arma, bueno, pues ha sido interceptado por un oficial y lo han agarrado infraganti? Muy bien. Tiene todavía este otro trabajador el derecho a un debido proceso, porque es un derecho humano, en realidad, de la presunción de inocencia, el someterse a tribunales de forma debida y probar, en realidad, que lo ha hecho o que no lo ha hecho, pero, en realidad, probar su inocencia si así él lo quiere, ¿sí? Lo dice la Constitución. Nosotros, en realidad, tenemos el derecho a la presunción de inocencia, mientras la autoridad no demuestre lo contrario, ¿sí? Hasta ahí estamos. Muy bien. Bien. Bueno, el robo o el hulto del trabajador se va a dar de la siguiente forma. Debe haber una cuantía, una cuantía, tiene que haber una cuantía. Ya, a veces no la podemos acreditar, pero tiene que haber una cuantía, tiene que haber, en realidad, establecida cuánto, cuánto es el monto de lo que se han sacado. Ahora, existe lo siguiente. Si no ha habido un debido proceso, no lo vamos a considerar delito. Si no existe dolo en su comisión, tampoco no lo vamos a considerar delito. Si no se ha demostrado la exigencia del objeto, tampoco. Ya, entonces, todo viene con un debido proceso. Y el debido proceso, en realidad, pues, se va a dar a través de un juez cautelar, porque el juez cautelar va a establecer, en realidad, una etapa preparatoria, cuánto ha sido la cuantía, qué se ha robado, cómo lo han hecho. Entonces, tiene que haber un juicio a través de tribunales especializados para comprobar si lo ha hecho o no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque esa persona es inocente, según el artículo 116, inciso 1, mientras no se pruebe lo contrario por una autoridad judicial. ¿Sí? ¿Me entendiste? Entonces, los procesos, en realidad, penales, cuando hablamos de robo, hurto o apropiación indebida, duran mucho tiempo, bastante tiempo. Bueno, una etapa preparatoria está por lo menos entre sus seis meses, bien. Pero, en realidad, podríamos hablar de ocho a un año, ¿no? Para comprobar, en realidad, un robo o un hurto lo más rápido posible. Entonces, mientras no se compruebe nada, el trabajador sigue siendo inocente y nosotros tendríamos que seguir dándole su remuneración. ¿Por qué? Porque sí lo exige el artículo 46 de la Constitución Política del Estado. Mientras, o sea, tiene derecho a un trabajo, a una estarea laboral, y no le podemos quitar, en realidad, su sueldo, porque él tiene derecho a eso. Bien, como les digo, los procesos penales son muy largos. Y para hablar, en realidad, de que si nosotros comprobamos si esta persona ha robado o no ha robado, pues tenemos que llegar a una sentencia judicial ejecutoriada. Pero con esta sentencia constitucional número 26-2017 se establece lo siguiente, ¿no? Se ha minimizado, en realidad, el tiempo y han dicho lo siguiente. Si ya tenemos la imputación formal contra el trabajador, en base a ello procedemos al retiro del trabajador. Ya no vamos a pagarle más sueldo y que continúe el proceso hasta llegar a la etapa, hasta la sentencia ejecutorial. Pero ya con la imputación formal, hasta ahí pagamos la remuneración. ¿Sí? ¿Me han entendido? Espero que sí me hayan entendido. Es importante establecer esto de la imputación formal. Lo manejan bien los penalistas. Si en caso tú tienes, en realidad, algún trabajador que ha cometido de forma, no sé, te ha sacado de repente de mercadería, de, no sé, de despacho o de depósito, pues en realidad tú tendrías que primero comprobar de forma interna, o sea, tendrías que darle la oportunidad al trabajador de que él pueda demostrar que no lo ha hecho. Pero si hay muchos indicios, entonces tú podrías ya dar parte al Ministerio Público. Ahí también viene el tema de que si tienes un reglamento interno aprobado por el Ministerio de Trabajo que todavía está vigente para las empresas que han aprobado hasta antes del 2006 o hasta antes del 2009 sus reglamentos internos de trabajo, pues ellos tienen en realidad una comisión, una comisión disciplinadora para establecer las sanciones, ¿no? En todo caso, esos ya son delitos penales y sí o sí los tiene que llevar un juez cautelar a través de un fiscal quien va a determinar si hay o no hay en realidad esta es la imputación formal. ¿Sí? Muy bien, espero que me hayas entendido.